El público que hoy en día se acompaña Ritmo de mi Tierra, lo que nace en Puebla. Desde México a la Unión Americana. ¡Vamos a ganar! Próxima semana nos vemos en Seattle, Washington y Oregon. ¡Adiós, nos vamos! El padrino, Abel Toski y la familia Toski. ¡Vamos a ganar! ¡Y el sonido que traspasa fronteras! ¡Súper Luz! ¡Vaina la cumbia perrona! ¡Vaina la cumbia perrona! ¡Vaina la cumbia perrona! ¡Buenos días, Maramario! ¡Marcena! ¡La familia Xochimil! ¡Vaina la cumbia perrona! ¡Vaina la cumbia perrona! ¡Bien, bien, 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 bienvenidos a la cumbia perrona! ¡Qué mal en sano! ¡Va! ¡Vice! ¡El ritmo de mi tierra! ¡Y somos Turacumbia! ¡Ale! ¡Date sobre! ¡Date sobre! ¡Der ritmo sobre! ¡Marí Ángelo Atoski! Leandro Rojas y Leonor Pérez Así suena Así suena Suena la guitarra Sonido Super Lukey Ahora Sonido Super Lukey El sonido que toca música perrona ¿Quién la toca? Para Genaldo Rodríguez y Lomapina Rodríguez Dice Este ritmo hueva, ritmo de tambor Bailando sonidero con ritmo y sabor Que suene Suena la guitarra Esta noche corona Queen Sumayor Goza, goza Goza El saludo para Jonathan Rojas Aunque ya no seas con nosotros Por siempre Vivirás en nuestros corazones Jonathan Rojas Rojas Dice La familia Torres La familia La familia Teco La princesa La princesa Dice Para Berenice Rodolfo Familias 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 Rocas Ya se va Ya se va Ya se va Acroniza el tema Se va El sonido que traspasa frontera Superlucky 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 Superlucky